La Escuela Infantil Azar ha iniciado el nuevo curso recibiendo a sus 74 alumnos y alumnas de 0 a 3 años con un estricto protocolo de seguridad para evitar el contagio del coronavirus. El centro ha abierto sus puertas extremando la higiene y organizando grupos de convivencia para que los niños y niñas tengan contactos muy reducidos. Para ello han adaptado el aula matinal y el aula de sueño, aunque la amplitud de las instalaciones les ha permitido reorganizarse con facilidad. Nosotros hemos comenzado bien, sí que es verdad que ahora hay poquitos niños, pero porque es el periodo de adaptación y hay papás que hasta que no meten al segundo hijo en el cole, pues están de vacaciones, que se quedan con los pequeños en casa. Pero los que han llegado están muy bien, hombre, están acostumbrándose a lavarse mucho las manitas, porque eso sí es lo que tenemos que hacer, lavarle mucho las manitas, guardar las distancias de seguridad, pues más protocolos que otro año, pero bueno, bien. La Guardería Municipal ha desarrollado su protocolo de prevención meses atrás para garantizar a las familias la seguridad de sus hijos e hijas que entran al centro en diferentes turnos y no comparten juguetes ni patio, entre otras medidas. La incertidumbre de este periodo no ha mermado sus servicios. Este año, cuando hicimos el periodo de matriculación, ya estábamos en el periodo COVID. Sí, entonces la mayoría de los padres se les informó que en ese momento no teníamos los protocolos hechos, pero que sí que durante este verano se les ha ido informando a los papás. Y la verdad es que solo hemos tenido una renuncia y hemos cogido de la lista de espera de los niños. Entonces, la verdad que de 74 que una persona se lo plantee y se eche para atrás no es tampoco una cosa importante. Sí que es verdad que los demás papás conocen desde este verano, desde antes de empezar el cole ya conocían las medidas que íbamos a tomar. Ya hemos estado durante todo el verano en contacto con ellos para tranquilizarlos y explicarles de la mejor manera posible las medidas de seguridad que nosotros íbamos a tener aquí. Como la posibilidad de contagio también está en la calle y en los núcleos familiares, el centro tiene un itinerario marcado para los pequeños que empieza con la toma de la temperatura. Un niño que aquí se ponga malo, se le desplaza a un aula diferente, se le saca de ese aula, se le lleva a otro aula con un adulto y se llama a la familia y tiene que venir por el niño. Eso antes no se hacía, pero ahora sí. Este año va a ser problemilla con los padres, porque sí que se le va a molestar más. Que todo no es COVID, porque los niños nuestros son muy pequeñitos y tienen fiebre porque le está saliendo un diente, tiene diarrea porque no se ha acostumbrado a esa comida. Son muchos los motivos para que estén enfermos. Pero este año todo lo tenemos que tomar como si fuera COVID. Entonces se tienen que ir a casa, se tiene que poner en marcha el protocolo COVID que ya tenemos planteado para ese momento, si surge.